Y viene es el Pipa para Bani Benó, el Pipa, es Chiavi que la viene reventando Acá estaba Palacio, Lavallén que alcanzó a tocarlo, le cometió falta, fuerte fue Lavallén en la primera sobre Rodrigo El pelotazo que viene sobre la derecha, fue mirando caña, viene para Palacio Ya está en la marca Pablito Lavallén, amagando Rodrigo, por adentro, por afuera Se va a ir por afuera, no puede con él Lavallén, ya metió el centro para Gago, viene para Guli El pelotazo para Rodrigo que se fue a la izquierda, pasó Rodrigo, falta desde atrás de Bani Benó La planilla, el centro de Neri Por detrás de todo el mundo, estuvieron a punto de hacerle penal al jugador de Boca El cabezazo de Pablo Álvarez que se va a desviar, otra vez Ah no, es Palacio, mi cabezazo Cardoso, tocando de primera para Rodrigo Palacio, lo anticipa bien Marco Dragojevic La pisa pero no puede Natalikio, se la lleva Rodrigo, espera Palermo, se la lleva Rodrigo, espera Palermo Mala entrega, hay algunas Todavía están 0 a 0, Huracán y Boca, Gago que juega, Rodrigo Palacio que quiere escapar a la izquierda Se apuró Dragojevic, Neri Cardoso pasa Palacio Luego sabés, sin embargo el técnico le decía, cada vez que tus compañeros por la zona central tienen la pelota Vos pica, que te den la pelota larga Se tiene que poner de acuerdo entonces el capitán Muy descuidado el palo derecho, va Rodrigo, va Rodrigo No anda bien Calliano con la pelota, la regaló otra vez Gago lo habilita a Rodrigo Palacio, mano a mano, puede ser terrible para Huracán Se frena Rodrigo, la cambió para Caña, bomba al arco que me gusta, Caña Se tiró, se dio vuelta, Calvo Rodrigo Palacio, le cayó al Gulli, si encuentra espacio de boca puede ser fatal para Huracán Se prende a frente Iván Dragojevic, sigue el Gulli, el toque para Rodrigo Que solo Caña, que solo Caña, Rodrigo, golazo Garaboca, 1 a 0 Ahí está el toque del Gulli, no tiene marca en el medio Huracán de Tres Arroyos Se acomoda antes de que lo alcance a cruzar Iván Dragojevic Saca un derechazo tremendo, al ángulo, allá arriba, espectacular El bombazo de Palacio, uso la precisión donde pone la pelota Le pega fuerte, pero no fue un cañonazo de esos impresionantes Neri Cardoso, Pablo Álvarez, aparece Moble, cayó otra vez a Neri Amo y Señor, dueño de la pelota y el terreno, Boca Que gana 1 a 0 con un golazo de Rodrigo Palermo Que la empala, va el Gulli, llegó justo a Malagueño Da demasiadas ventajas Huracán, entre la zona media y la zona de... Álvarez que recibe, lo busca Rodrigo Palacio Ya está en la derecha con la marca de Lavallén Qué bien que giró, lo dejó fuera de foco Tampoco puede con él Natalico, se acomoda para la zurda Bueno, la mandó a Vallablanca Pato para sacarla a Palermo Le cayó a Palacio, quedó lesionado un jugador de Huracán Y a Bondancini también, ahora se reincorporá No se dio cuenta Jiménez Me dio tiempo para decirlo y todo, porque le dejó todo el palo, el otro palo Por eso fue gol, porque la tiró Hay situaciones Neri Cardoso, buscándolo a Rodrigo Palacio El centro para el Gulli, qué bien que la bajó el Gulli A toda velocidad, se va a frenar La tocó adentro para Palacio Oh, Dulcín Lavallén, le cayó la pelota a Caña La va a abrir Caña La viene recibiendo Rodrigo En el mano a mano con Nimov Acaba Rodrigo para buscar el centro La cabeza de Palermo Pega Nimov Otra vez Rodrigo Palacio La empaló muy bien para Neri Cardoso Caña, Neri Cardoso Rodrigo Palacio que va a la derecha Va a la izquierda Inquieto, movedizo, escurridizo Rápido Palermo que no llega Lavallén que devuelve Iván Dragojevic Pelota, está amagando frente a Palacio Que está en posición fuera de juego Todo bien eso Si Cardoso juega por los costados, ¿no? ¿Para qué lo mete para adentro? Sol Pampa, lo pudo Van y Benove La pone para el Gulli ¡Qué bien! Fusilamiento del Gulli con ese zurdazo ¿Quién apareció Palacio? Miren lo que hace Apenas un taco, nada más Pero claro, lo deja solo al Gulli Que saca un buen remate fuerte A media altura Responde el arquero El taco desacomoda Toda la defensa local Y el arquero la saca al córner No defienda tan atrás Rago, Rodrigo Palacio Alta Álvarez, caña Después lo vamos a ver con más detenimiento A ver, amarilla para Lavallén ¿Qué hago ahora? Menos mal que se guardó alguna noche, ¿no? Tenemos que ir recuperando a Nery Cardoso Palermo después del Gulli Viene buscando la Palacio Se te va, Rodrigo Puro cuero Kevin Glace o Balagueño Se tomó la magra Palermo, toca a Boca A un toque Caña Viene para Palacio Que solo está Palermo en el área Acaba Rodrigo Le ganó el Vivi González Lo tenemos en el primer tiempo Muy atenta a la gente que está en la platea De la cancha, ¿no? Los hinchas de Huracán de Tres Arroyos Porque le siguen preguntando En la sexta Estamos que Boca A los diez minutos del primer tiempo Dijimos, podrían construir un... Llegó también Maribel Por eso la revinta y la saca Calvo Que solo está Palacio Recién ahora llega Malagueño Bien por Malagueño Errores elementales De algunos jugadores Como Dimov Bueno, se fue pulsado Lavallén Caña Juega un 4-4-1 González pasó a la posición De Manny Beno Y Gómez está... La va a cambiar para Rodrigo Acá está Palacio Que hizo un gol bárbaro El primero Va a jugar Rodrigo Para Palermo O el Guli Viene para el Guli El Guli Tapó Dulcín Gesto del ex mediocampista De gimnasia Que pica muy bien habilitado Marcó en línea La defensa Uno de los peores vicios Se la tiene Rodrigo Palacio Se la lleva a Gómez Para Dieguito Que estaba muy solo Otra vez para Palacio Continúa en el área Palermo Y también Esquiab Y Gago La va a levantar Para Palacio Se dio rápido Neri Cardoso Viene para Rodrigo Palacio Ya lo vio a Palermo Va Martín El pebrillo de la abuela En tres sargentos Y el dulce de leche Que fabrica la familia Claro Ahí a 50 kilómetros De Chacabuco Rodrigo Palacio El otro día Que bien que la hizo Pablo De Largo Iván Dragojevic Viene tocando para Rodrigo Palacio Pasos ahora Neri Cardoso Levanta el Guli Viene para Rodrigo El toque para Palermo Otra vez para Palacio El lateral ya lo hace Calvo La tiene Rodrigo Palacio Levantó el brazo Pidiendo el Guli También Palermo La bajó Palermo Va a medias Para robar esa pelota El Pipa Cancedo La devuelve Calvo Se desespera Para que no salga Rodrigo Palacio Pero no llegó Punto de instituto Que también está descendiendo Y a 15 de Almagro Neri Cardoso Ahora si viene para Neri Vendrá para Rodrigo Palacio Ya lo va a buscar a Palermo Me parece Acá va Rodrigo El toque para Palermo Que ya subió Y bajó la cortina Boca por ahora Calvo Rodrigo Palacio Busca su lugar el Guli El derecho seguramente Va a estar presente La próxima Usted no debe Algún infambio de Dakán Todavía no se hizo Y bueno Pero eso está por hacer Bueno por eso Cuando lo haga Se le pedirá Así es Rodrigo Franchi Pane Se va a ir Gan cero Gago con este pelotazo En la búsqueda Rodrigo Palacio Ya lo está cuerpeando No lo quiere dejar De la vuelta Malagueño Porque sabe lo peligroso Que es Rodrigo Pasó a Rodrigo Lo tocó abajo Apenas Fablito Álvarez Para tocar Neri Cardoso Para equivocarse Marco Dragojevic Se la vidló Se la robó Rodrigo Palacio Busca la sociedad Con Palermo Viene para el Guli No caña de nuevo Cuántas imprecisiones Tiene Huracán La saca Neri Que solito está Rodrigo Se ubica en el área Caña también el Guli Palermo está atrás Le ganó Este está No pero este no es No este Julio César Rentería Este era el mismo Mirá No ese es Guason Rentería No no Se cayó por ahí también Sí Sí Daniel Gómez Chiovi Y se la deja El pato a Montancieri No perdió tiempo No se movió de la izquierda Rodrigo Palacio Gancha de nuevo Rodrigo Palacio El toque para Caña Jugando para Rodrigo Palacio Otra vez para Caña Palacio Está ganando Boca 4 a 1 3 a Rollo Bien por Matías Donebu Y a 3 de River Y a 3 de Racing Y a 2 de Vélez Y a 2 de Entudiantes Acá de esta manera En la búsqueda de Neri Cardoso Lo tiene también a Rodrigo Palacio Ya le ganó La posición Y se queda con la pelota Daniel Gómez No está desubicado Calvo para nada Aparece Rodrigo Palacio Primero la Palermo Calvo La tirón de primera Para Rodrigo Palacio Va a buscar Palermo Se acoboda Palermo Colocada Todo el estadio Para Rodrigo Palacio Que deja la cancha Ingresa entonces En Boca Con el 16 Marcelo Delgado Palermo 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 Gracias.